Ante la pobreza y marginación de la Tarahumara, el presidente Obrador anunció que se aplicará el programa Sembrando Vida en 50.000 hectáreas de la región, con lo que se crearán 20.000 empleos. Duele saber que todavía hay tuberculosis producida por hambre en esta región. Debemos prevenir que haya satisfactores básicos y una alimentación sana, afirmó el mandatario. Mario Delgado pidió escuchar al presidente Obrador sobre el tema de la renovación de la dirigencia de Morena, la cual respaldó que será por encuestas. También criticó la situación actual del padrón del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el cual se desconoce pese a la cercanía del proceso. Tras enviar condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida en el juego mecánico La Quimera en la feria de Chapultepec, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que pedirá asesoría internacional para verificar la seguridad de los parques de diversiones. La Suprema Corte puso fin a un litigio de 10 años y dejó el camino libre a la Fiscalía General de la República para reaprender al exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Félix Moreno, para que cumpla una condena de 8 años por enriquecimiento ilícito por 36 millones de pesos. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca mantiene un operativo en la zona costera de la entidad debido a los efectos de las lluvias de las últimas horas por la tormenta tropical Narda, que ha causado algunos evacuados por las inundaciones y deslaves en carreteras. El Comité Estatal de Emergencia de Jalisco se reunió para establecer mecanismos de coordinación y acción por una posible emergencia, por lo que decidieron suspender clases en 29 municipios del estado. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban